¡Vamos, sicario! ¡Vamos, sizarro! ¡Vamos, sizarro! ¡Vamos, sizarro! ¡Vamos, sizarro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buena, Bayron, dale! ¡Bayron, Bucsiano, dale, Bayron! ¡Bayron, Bayron, dale! ¡Bayron, dale, Lujo! ¡Bayron, Bucsiano, 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 dale! ¡Llévalo, llévalo a las cuerdas, Bucsiano, dale! ¡Bien, Bayron, Bucsiano, bien, bien! ¡Bien, Bayron! ¡Bien, Bayron, vamos, Lujo! ¡Buenas, Sicario, buenas, buenas! ¡Bayron, Bayron, 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 Bayron! ¡Bien, Bayron, Bayron! ¡Cuiden, Bayron, vamos! ¡Venid por el primero! ¡Venid por el primero! ¡Dale! ¡Venid por el primero! ¡Dale! ¡Por eso! ¡Venid por el cuadrado! ¡Que el viaje valga la pena, Bayron! ¡Dale! ¡Venid por el segundo!